Muy buenos días estimados televidentes y bienvenidos sean al segmento de nutrición total de Teledereo al Amanecer. Soy Heidi Duarte, nutricionista y en esta ocasión quiero ofrecerles algunos tips fáciles de seguir sobre el regreso a clases. Oficialmente finalizaron las vacaciones y nuestros hijos regresaron a clases. Esta vez hablaremos de los alimentos que deben estar incluidos dentro de sus loncheras. Antes de planificar la lonchera es necesario establecer dentro de la familia el buen hábito del desayuno, el cual provee esa primera recarga de energía para iniciar el día. Una lonchera debe contener todos los nutrientes necesarios que cubra tres funciones fundamentales como energía, crecimiento y salud. Los alimentos energéticos deben proveer calorías necesarias para sus actividades físicas y mentales. Puedes ofrecerle barritas de cereal, galletas integrales, pan tostado, tortillas de trigo, maíz o pan pita. Los alimentos constructores deben permitir el crecimiento constante de tejidos, huesos y dientes. Incluye siempre en la lonchera leche, yogurt, quesos, carnes blancas y rojas, embutidos magros, huevos o vincaparina. Los alimentos vitamínicos que incluyen todas las frutas y verduras, en especial las frescas y crudas, aumentan sus defensas contra enfermedades. Recuerda que las loncheras tienen que consistir de por lo menos uno de cada grupo y así tus hijos crecerán saludablemente y estarán bien en el colegio. Les agradezco mucho su atención, nos vemos hasta la próxima y tengan muy feliz día.